Yo te decía, la gente, nuestros televidentes, nuestros oyentes, nos han pedido montones de canciones. Una de las que más nos han pedido es Tú Sí Sabes Quererme, que es nueva, que es el disco que recién va a salir. Y no sé si nos la puedes cantar. Claro, sí, por supuesto. Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú Sí Sabes Quererme, Tú Sí Sabes adorarme, mi amor, no te vayas. Quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, Tú Sí Sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, Tú Sí Sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor, que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, Tú Sí Sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, Tú Sí Sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Corazón, Tú Sí Sabes quererme como a mí me gusta. Corazón, Tú Sí Sabes quererme como a mí me gusta. No te vayas, quédate por siempre Que soy valiente por responderte, mi amor Quererme como a mí me gusta